Aquí estamos en la monumental Plaza de Toros Morelos y pues es un verdadero orgullo estar aquí invitado por esta empresa, pues amigos, camaradas, amigos de caballo, los grandes amigazos que son los meros, 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 así como se lo menciono, claro, pues los propietarios de los ejemplares que siempre han venido aquí y que siempre han puesto la plaza en suspenso. Pero después de eso, claro, que son los jinetes quienes nosotros mencionamos como las estrellas del jaripeo y pues nos da un, de veras que realmente lo decimos así, nos da un escalofrío pensar que pues nos tiemblan las piernas de emoción y nos tiemblan y sentimos las manos frías de que, pues, pues, vivimos el momento. ¿Por qué? Porque pues esta es la emoción del jaripeo estilo profesional Tierra Caliente. Nosotros los invitamos para que vengan, participen. El día de hoy, pues, queremos decirle que aquí en esta plaza estuvo Goyonava, estuvo el Jalisco, estuvo el Huracán de Querétaro, estuvo Bernanava, estuvo el Enano de Hidalgo y un servidor de ustedes, Johnny de Guerrero, con mucha humildad les queremos decir que nos da muchísimo gusto de haber sido invitados aquí a esta plaza. Nos da, pues, de verdad, un verdadero orgullo de que, pues, somos, este, las personas que, pues, nos han tomado en cuenta y, pues, el público que es lo más importante, pues, este, contamos con el apoyo. Las agrupaciones no se diga, los hombres de a caballo y, más que nada, la participación más importante que es la de las cámaras de televisión o películas de jaripeo, que siempre nos importan y que, pues, nosotros tenemos en cuenta que, para nosotros, vivir el jaripeo emocionante a esta hora en un rancho con el airecito a tierra mojada y, pues, que el caballo baila. Creo que vivimos el México lindo de allá y nosotros queremos decirle gracias a todo aquel que nos toma en cuenta porque, pues, la verdad, somos importantes en las plazas de toros. Las agrupaciones, el grupo Escuada de la Sierra y más agrupaciones que estuvieron esta tarde, los hombres de a caballo que estuvieron bailando sus cuacos, la gente que trabajó en la Plaza Monumental Morelos, los amigos de la cerveza, los amigos de los tacos, los amigos de los estacionamientos, los amigos de seguridad, todos, todos formamos un espectáculo estilo Tierra Caliente y nos da mucho gusto haber sido entrevistados por Promociones Morales. ¡Sale! Gracias.